Hola muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal y estoy muy contenta de que todos estéis por aquí hoy Si no estás suscrito a mi canal te invito a que pases y te suscribas, es completamente gratis y lo único que vas a hacer es no perderte ni un solo de mis vídeos porque te van a llegar notificaciones de que ya he subido otro vídeo nuevo así que te recomiendo que pases y te suscribas si no lo has hecho todavía Acuérdate de que puedes seguirme en Facebook si quieres codillear mis outfits diarios y cositas que voy haciendo, maquillajes, también os escribo encuestas sobre de que os apetece más que haga mis nuevos vídeos y un montón de cosas El vídeo de hoy va a tratar acerca de mi pelo y es un tema que todos los días tengo preguntas en Facebook, en mi canal, en mis vídeos debajo sobre que tinte llevo, que color me he puesto, que queréis pintaros de ese color, el pelo o que rutina utilizo y un montón de cosas así Entonces, pues quería hacer un vídeo muy cortito sobre este tema pero para aclararos las dudas que tantas me preguntáis y que tantas tenéis Si habéis visto mis vídeos, si habéis visto el tag de 50 cosas acerca de mí pues habréis podido ver que yo soy peluquera Entonces, pues siempre estoy como innovando, o sea, probando productos nuevos viendo cositas nuevas ya que mi madre y mi tía tienen una peluquería en Pamplona unas peluquerías bastante grandes y entonces yo siempre estoy ahí como viendo lo que traen probando cositas nuevas y siempre estoy al loro de todo En primer lugar os voy a hablar acerca del color que llevo ¿Vale? Muchas me preguntáis qué tinte llevo y os digo que es que no llevo tinte, ¿vale? Lo que llevo es mi color natural O sea, no llevo tinte desde hace más de 3 años, creo 2 años, 2 años y medio no llevo tinte, ¿vale? Entonces todo esto es mi color natural Sí que podéis ver que desde más o menos, desde aquí donde empieza la zona más clara estas puntas de aquí pues no son mechas californianas como muchas me preguntáis simplemente son mechas que yo las llevaba desde la raíz antes y que han ido quedando y quedando yo he ido cortando mi pelo y es lo que ha ido quedando, ¿vale? Al crecer, eso es lo que ha quedado No me he hecho mechas californianas no me he hecho nada en el pelo no me he teñido, no me he hecho nada simplemente he dejado que crezca y como yo llevaba mechas desde las raíces pues es lo que ha quedado Vale Os comento que esta parte sí que está bastante estropeada por lo que os digo estas mechas han sido hechas con decoloración fue con decoloración a 20 volúmenes por si queréis saberlo, por si os gustan y os queréis hacer algo parecido Algunas me decís que os gusta este color y que es que dispone algo similar entonces os puedo decir que más o menos mi color natural es entre un 7 y un 6 Si lo pedís en la peluquería pues podéis pedir un número 7 o un 6 y más o menos es mi color Vale, algo que también os puedo decir es que mi pelo ya de por sí es seco y rizado no muy muy rizado pero sí que es ondulado entonces yo siempre, siempre, siempre lo trabajo con planchas o con secador de pelo Nunca dejo mi pelo alborotado así al aire, al natural porque me parece que queda bastante espantado y bastante feo entonces me gusta trabajarlo o con planchas o con secador de pelo Otra pregunta que me salís a hacer es acerca del corte de pelo que llevo y bueno, pues el corte de pelo que llevo es un corte a capas capas largas, vale y melenita recta, vale no llevo en pico ni en nube, nada por el estilo yo llevo el corte recto y después llevo capas largas, vale es muy importante esto porque si pedís capas cortas pues os van a quedar con más hacia aquí igual con más volumen pero a mí, en mi caso, como tengo mucho pelo me gustan capas largas Otra pregunta que me soléis decir es ¿qué planchas utilizo? y bueno, yo os puedo decir que siempre, siempre, siempre utilizo GHD ya sabéis que si habéis visto mis vídeos de peinados y así, siempre utilizo estas planchas porque son las únicas que realmente me cauterizan el pelo me lo dejan totalmente liso o totalmente rizado me duran muchísimo el peinado hecho con ellas y son las únicas que me quitan ese encrespado del pelo las únicas que me trabajan bien el pelo y que me terminan de gustar y realmente GHD no me paga por deciros esto GHD no me ha regalado ninguna plancha por hablaros de ellas y de verdad que GHD no me da nada por esto pero os lo digo de verdad no he trabajado ni como peluquera trabajando ni como consumidora no he tenido ninguna plancha mejor que GHD de verdad que son unas planchas que sí que son caras pero al final son baratas porque yo he utilizado GHD desde hace ya 7 años y tengo la misma plancha y no he comprado ninguna otra y he pagado un dinero que al final si hubiese comprado muchas planchas de peor calidad hubiese pagado mucho más así que realmente si estáis esperando haceros con una plancha buena pues os recomiendo que ahorréis un poquito de dinero y que directamente os compréis GHD y no compréis planchas de Philips o de Sonic o no sé no sé qué planchas hay en el mercado realmente no he probado planchas porque compré esas son las únicas que he comprado y no me ha hecho falta probar más pues nada hasta aquí el vídeo de hoy de verdad que espero que os haya gustado que os haya servido y que os haya sido útil dale a me gusta si ha sido así compártelo con tus amigos para que pueda llegar a mucha más gente muchas gracias por estar por aquí hoy y nos vemos pronto en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!